Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, que mejor forma de comunicación, Opción, New York, Opción, New York. One, two, three, four. Cristina quiere que yo inicie así pero bueno, venimos aquí ¿dónde? En tu revista diaria informativa Opción, New York. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, pero que sabrosura. Tenemos acá que vino a recoger café. Gracias Karolin por la introducción, ella siempre con toda esa energía. Aquí la pega de negro. El café que yo recogí, lo pilé y ella se lo tomó, por eso ella siempre está en alta de vibra señores. Gracias por estar con nosotros este viernes, señores. Ya se está acabando el mes de agosto, casi estamos en septiembre mi gente. Y hoy tenemos como siempre un súper contenido para ustedes en este toque de queda, Opción, New York. Así mismo es, Cristi. Y este es como quien dice, el último viernes. ¿Por qué? Porque el próximo viernes vamos a estar así con una energía positiva porque vamos a querer que esté llegando todo se sostiene. Porque vamos a estar empezando a dar las clases a nuestros hijos. Pero bueno, yo no estoy tan alegre porque las clases de las niñas mías se quedan en casa. Si fuera que fueran para el colegio, como que uno se siente como más relax, pero van a estar en casa. Y ahora me toca ser profesora, cocinera nuevamente. Bueno, hacer ejercicios, entrenar y también venir al programa y hacer otras cosas más. Pero vamos a ir con alguien que trae algo muy interesante, señores. ¿Se montó? ¿Se montó? ¿Se montó? ¿Se montó? Bueno, Juan Miguel se montó en un Volkswagen y vamos a ver eso, señores. Yo espero que ustedes sigan las mismas cosas que él y también se monten. En cuatro gomas. Mi gente de Opción New York, adivinen dónde vine. Me cansé de andar a pie. Vine a montarme y me dijeron que aquí en Queensboro Volkswagen me van a resolver esa situación. Así que si usted quiere vivir esta experiencia conmigo, no se mueva de ahí porque estamos aquí desde Queensboro Volkswagen. Así que miren, 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 miren todos estos que están aquí a ver si me llevo el mío el día de hoy. Yo veo que ustedes tienen una amplia gama de vehículos. Obviamente, el dealer, ustedes tienen lo que es un Volkswagen, la marca Volkswagen. ¿Por qué Volkswagen delante de otras marcas? Bueno, mira, Volkswagen es un carro alemán, pero es un carro alemán a un precio asequible al pueblo. Incluso el nombre Volkswagen significa carro del pueblo. Ah, miren, no sabía. En alemán. Ya. O sea, es un carro que fue creado que tenga la misma ingeniería de todas las cosas alemanes, pero al precio que todos podamos comprarlo. Entonces, por eso es que Volkswagen es una marca tan especial, yo diría. Pero encima de que solamente tenemos Volkswagen, también tenemos marcas usadas de otras marcas. Tenemos aquí, porque es un auto pequeñito, no se ve, pero tenemos más de 300 carros usados en inventario en total. En warehouses, guardados, lo que sea, y en nuestro website, tú puedes revisar todo lo que tú quieras. O sea, que si tú quieres lo que quieres es un Toyota usado, te lo conseguimos. Si lo quieres un Nissan usado, te lo conseguimos. Y un Volkswagen, obviamente, te lo conseguimos. Aquí estamos viendo los usados, pero yo creo que tú me enseñes lo nuevo, porque... Vamos para adentro. Dale, porque yo, eso se ve, eso está chulo ahí adentro. Francis, pues, dale para adelante. Enséñame, ¿qué es lo que tú me enseñas aquí? ¿Qué es lo que tú tienes nuevo? Acá es nuestro modelo más popular. Es el Volkswagen Tigua. Es un SUV que viene de 5 o 7 pasajeros, pero viene de un tamaño bien cómodo, que tú puedes estacionarlo en la calle sin ningún problema. Tú sabes, yo hago mi trabajo de arquitectura, yo soy arquitecto y también tengo mis proyectos. Si yo quiero algo un poquito, tal vez más grande, ¿qué tú me recomendarías? Ese se llama el Atlas Crossport. Es un modelo que sale nuevo para el 2020, que es de Volkswagen, que es un modelo que combina como lujo y deportivo, y es un buen tamaño. Y créeme, que donde quiera que tú llegues en este vehículo, van a saber que tú llegaste. Señores, si usted de verdad quiere seguir pasando trabajo y va y se le pega el virus por ahí en el tren, es porque usted quiere. Señores, vehículos como este, yo lo pudiera tener. O sea, yo quiero ya sentir la experiencia de tener mi vehículo. Y mira, en blanco, no estaría mal. Señores, miren eso, miren, 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 miren. Como te dije, puedes enchufar tu teléfono y te da todas las aplicaciones de tu teléfono, sea un iPhone o sea un Android, no importa. Ya. Tienes, como te dije, todas las cosas de seguridad, de frenado automático, de que te miran los puntos ciegos. Viene 4x4, que Volkswagen se llama 4Motion, que es uno de los sistemas de 4x4 más avanzados del mundo. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es un sistema inteligente. O sea, casi todos los 4x4, tú los prendes y ellos reaccionan a cómo está el terreno. El de Volkswagen puede predecir cómo viene el terreno y reacciona antes de que te pase el problema. O sea, que el problema tú nunca te enteras. Entonces, por ejemplo, a veces que uno se distrae con el teléfono y de repente... El carro se para solo sin que pararse. Y como te dije, tú eres arquitecto y tú sabes que hay muchas cosas, que quieres ir de viaje, te deseas del baúl, pero tú ves qué espacioso. Eso es lo que yo quería ver. ¿Qué ustedes creen? Aquí me caben, yo creo que todo el mundo... Un colchón, tranquilamente. Un colchón inflable. Y si tú me lo estás poniendo una cita fácil... ¿Vamos a hacerlo en realidad? ¿Vamos a hacerlo en realidad, entonces? ¿Yo sabes algo? Vamos a hacerlo. Dale. Vamos para allá. Tú me enseñaste todos los vehículos, están súper chulos, el dealer está súper bien, pero yo quiero que hablemos en materia cómo es que tú me vas a ayudar a conseguir mi primer vehículo. Lo primero de todo, te voy a decir mi perfil. Yo mi crédito estaba más o menos. Me quedé sin trabajo. Y para colmo, viejo, tú sabes que yo nunca voy a tener un carro y yo como que no entiendo muy bien cómo es que lo vamos a hacer. O sea, yo quiero que tú me expliques de la A a la Z cómo lo vamos a hacer, cómo tú me lo vas a acomodar. Bueno, mira, tú acabas de describir a más del 50% de los neoyorquinos. Están sin trabajo. El crédito, eh, eh, y nunca han comprado un carro. Eso es algo muy común en Nueva York. Yo pensé que ya era lo único, pero no, está bien. Para nada. Lo único nuevo es lo del desempleo. Hay gente sin trabajo ahora que no era antes tan común. Pero los bancos se han adaptado a esa nueva situación, a esa nueva realidad, e incluso te aceptan como comprobante de pago tus beneficios de un empleo. Explícame, ¿cómo funciona eso? Tú simplemente coges tu sistema de banco, lo imprime, lo trae el dealer y con eso te montan. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. Sin trabajo, unemployment y me van a dar el carro. El crédito mío no está muy bueno y me van a dar el carro. Y yo, además con los statement del banco. Correcto. Y otra cosa que tienes que entender, que mucha gente no lo sabe, no hay nada mejor para construir tu crédito que comprar un carro. Oh, porque entonces, eso, ah, pues igual como una tarjeta de crédito. Mejor. Mejor. Mucho mejor. Porque cuando estás con una tarjeta de crédito, te creas un crédito que se llama Consumer Credit, que es bueno, pero no tan excelente. De carro tú puedes llegar a casa. O sea que con un permiso de trabajo, yo puedo sacar también un vehículo. Pero me imagino que... Y eso no tiene algún tipo como de atadura o amarradura por ahí. Tienes que tener trabajo, tienes que trabajar y ganar, lo que sea, pero eso nunca se había visto antes, así por así. Y eso es actual, eso es nuevo. O sea, eso es los bancos reaccionando al COVID. O sea que, ah, espérate, déjame entender. Pero entonces, toda esta situación ha sido resultado por el COVID. Pues mire lo que ha pasado. Ok. En Nueva York, tenemos un sistema de transporte público muy bueno en comparación con otras partes del mundo. Pero ahora con el COVID que ha surgido, la gente no quiere estar montándose en tren. Claro. Entonces lo que se ha hecho es, mucha gente, han venido a los dealers y ahora están comprando más carros que nunca antes. Entonces los bancos han reaccionado a un cliente nuevo y diferente que no era una persona que estaba pensando que me voy a comprar un carro. Nunca. Y ahora como esas personas están llegando a los dealers, lo han reaccionado a esa clientela nueva y están dando flexibilidad para que todo el mundo se pueda montar. Nos dan dando la oportunidad de que nos montemos en un vehículo y sobre todo, si usted que está en casa no tiene tal vez sus papeles todavía al día, pero tiene su TASACD, si tiene su entrada de empleo, de source of income o entrada de dinerito y usted tiene también el deseo y la idea de poder superarse, y crear crédito. Señores, yo creo que está más que claro, hay que sacar su carro. Ahora bien, hay que venir donde personas que realmente te vayan a acompañar y que te den la solución para ese problema, que realmente no es un problema, sino más bien una solución para muchos problemas futuros, porque está andando a pie en esta situación de COVID y realmente no es lo mejor. Juan Miguel, felicidades. De verdad, gracias. Tú no te imaginas, Francisco, lo que yo me siento de recibir esto en mis manos. Señores, ¿lo logramos? Y para que te acuerdes, cada bolso que tú compras nuevo viene con tres años de mantenimiento incluido a sin ningún costo de tu bolsillo. Ay, pero tú ve, eso me... Ni de eso tiene que preocupar. Ni de eso. Señores, yo creo como que ya... Hey, papá, ¿nos chequeamos? Felicidades. Gracias, gracias, Francisco, gracias a Queenboro Volkswagen. Señores, vámonos para el estudio que estamos tarde para el programa. Si usted crea que yo me iba a pie, se equivocó. Hey, Eddie, nos vemos en el programa, pero yo llego rápido hoy. Opción, New York, qué mejor forma de comunicación. Opción, New York, ¿qué te vas a hacer? Acerca, teñí. Acerca, teñí. Dame cangrejo. Dame un bebé. Dame un bebé. Dame un bebé. ¿Para qué es tu aspecha cangrejo? Espera, déjame un bebé. Dame un bebé. Dame un bebé. Dame un bebé. ¿Para qué es tu aspecha cangrejo? A comer. A comer, ¿qué es tu aspecha cangrejo? Sí. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? No, yo tengo un bebé. Yo soy un bebé. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá falleció cuando tú estabas pequeño? ¿Y con quién tú vives? Con tu papá y tu abuelito. Tu papá y tu abuelito, pero no te asuste que nosotros somos policía, no te asustaba. Con tu papá y tu abuelito. ¿Cuántos años tú tienes? No sé. Tengo tres. ¿Tres años tú tienes? ¿Y tú no es tuyo? ¿Tú tuyo? Sí. ¿Y tú no es tuyo? Sí. ¿Y tú no es tuyo? Pásate, pásate. Pásate, pásate. Mira lo que nosotros vamos a hacer. Para que tú te vayas para la casa, nosotros cada uno te vamos a dar... ¿Doscientos? Pero eso para que tú vayas y dejes de pescar. Y dejes de pescar porque es muy tarde, ¿oí sí? Somos... ¿Tú? Nosotros estamos para ayudarnos uno a los otros. ¿Cómo que tú ya te tomamos eso mismo? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Me paro y le pregunto que qué hace el niño a altas horas de la noche. Y él me dijo, yo estoy atrapando cangrejos. Y le pregunto que para qué atrapar a cangrejos. Él me dice que está atrapando cangrejos para comer. Y cuando yo verifico el saco, él tiene como un saco con dos refresquitos. Yo le dije, ¿y tú, mamá? Me dolió mucho. Me dolió bastante. Cuando él me dijo, mi mamá falleció cuando yo estaba pequeño. Lo dirigimos a su casa, vimos las condiciones donde él vive. El hambre que él tenía en ese momento, yo también, en tiempo atrás, la he pasado. Pero yo, en cambio de él, yo soy millonario. Yo tengo mi orgullo vivo. Lo hermoso que... ¿Sabes lo hermoso que cuando yo me levanto, lo primero que hago es besarle la mano a mami? Bendición, mami. Que muchas gracias por la aportación, por el aportado que yo he recibido en este momento. Muchísimas gracias. Tenemos a mi compañera, pero, Christy, yo te voy con una caja azul. ¿Qué es eso? Pues, Carolyn, esto es Inmunocal, señores. Es un suplemento dietético que yo acabo de adquirir con mi compañero Roberto García. Mira, te sube el sistema inmune, también te ayuda a tener anticuerpos y, sobre todo, yo, señores, que me tengo que levantar muchas veces a las seis de la mañana para ir al gimnasio, me da muchísima energía, me ayuda a que no me dé gripe, yo sufro de alergia muchísimo y eso también me protege sobre eso. Así que, ustedes tienen que adquirirlo, comuníquense con Roberto García, que él los ayuda, y obtengan su Inmunocal. ¡Wow! Inmunocal. Estoy interesada, me gustaría también tratarlo y, bueno, señores, yo necesito algo así porque en este tiempo que estamos necesitamos tener nuestro sistema inmunológico estable, bien alto. Así que, Inmunocal, así que vayan y compren, pueden buscar... Roberto García. Roberto García. Tenemos el número de teléfono. Inmunocal. Roberto García Inmunocal. Tenemos el número de teléfono aquí debajo de pantalla, puede comunicarse a ese número de teléfono, mi gente, así que compren Inmunocal para que tengan su sistema inmunológico bien estable y más en ese tiempo. Y si no quiere llamar al número de teléfono en pantalla, señores, búsquenlo en Instagram, Roberto García, esas señoras, que Roberto le cae tan bien, pues llámenlo. Así es con esto que él se mantiene como ustedes lo ven por esa pantalla. Y a mí también. Sumamente saludable y bien estable, señores. Pero bueno, Cristi, vamos a una pausa y regresamos de aquí con mucho más de Opción New York. Opción New York. El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic. Sí, es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas. Así que si usted es a pet lover como yo, pues vaya y lleve su mascota ahí. Está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos. Como le dicen a la Alto Manhattan, las manos de Ángel. Lo tengo comprobado, yo tengo una perrita y si usted dice que Opción New York los envía, diga que le den su descuento. Así mismo es, es un secreto, pero vayan, vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic ubicado en el 175 de Broadway. Toda la información está aquí debajo. Bueno, regresamos de aquí en esta tu revista diaria informativa. Les dije hace un rato que tenemos a una invitada muy especial. Voy a estar también en compañía con mi compañera que es Joandri Jiménez desde la República Dominicana acompañándome en esa entrevista. Joandri, y bueno, tenemos a nuestra artista de la noche. ¿Te gusta la salsa? Joandri, te encanta. Estamos planteando aquí porque vamos a bailar salsa esta noche. ¿Se podrá? Bueno, pues tenemos a Ishaunee desde la República Dominicana conectada con nosotros. Esa joven, hermosa, dominicana que viene con su ritmo salsero con todos nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Joandri, Carolyn, gracias a todo el equipo que trabaja para Opción New York por recibirme con los brazos abiertos en este espacio. Gracias, de verdad, un beso grandota a toda mi gente de New York, de los Estados Unidos, desde República Dominicana. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Como te dije hace un rato, estás en un hermoso view. Me encanta la vista que tiene detrás de ti y la verdad en nuestra República Dominicana que es muy hermosa, se disfruta bastante y vienes con esta candela pura pero vienes con la salsa y con tu tema promocional que la vida es muy chula, así como tú estás. La vida es muy chula, así es. Mira, de verdad que estamos muy agradecidos de Dios porque nos permite llevar música de calidad, música de alegría en este momento que todos estamos pasando por esta pandemia, tratando de sobrellevar las cosas. De una manera u otra nos ha afectado a cada uno de nosotros esta pandemia y con la vida es muy chula lo que queremos llevar es un poco de aliento a toda esa gente que está en la casita, que tiene que salir a trabajar todos los días a pesar de que está expuesto a esto de la pandemia. De verdad que lo llevamos con mucho cariño y mucho amor para que la gente diga cuando se levante en la mañana la vida es muy chula. Vamos a dar gracias a Dios porque tenemos salud, vamos a dar gracias a Dios porque podemos respirar y porque nos da la dicha de vivir y disfrutar pues lo poco que tenemos. Así mismo, muchísimas gracias. Bueno, voy a pasar con Yoandri para que haga su pregunta para ir conociéndote un poquito más de esa vida que es muy chula que tú nos traes. Yo necesito algo cariño para motivar más de esa entrevista para que ya nos cante un pedacito de esa canción de la vida que es muy chula pero bastante chula. La, 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 la porque la vida es muy chula. Un poquito, no. Ah, ¿tú quieres cantar un poquito? No, yo canto más, yo no tengo problema. Vamos a ver. Levántate, no te quedes acostado, ven conmigo hacia el otro lado, lo mejor está por llegar, no te quedes rezagado. Solo voy donde me lleva el viento, no me preocupo, no me atormento. Y si me quieres ver caer, I'm sorry for you, lo siento. Goza la vida y de eso no tenga dudas, porque la vida es muy chula. Ponle color, alegría y sabrosura, porque la vida es muy chula. Olvida las penas y suelta las ataduras. La, 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 porque la vida es muy chula. Una voz dominicana, señores. ¿Cómo te piensas tú, Chauly, al ver que hay muchos géneros musicales que han surgido como el urbano y se ha impuesto a nivel nacional e internacional, sin embargo, tú apuestas por la buena música y le da caída a la salsa, tú puedes ver, tú puedes verlo dominado por los hombres? Mira, de verdad que es un reto y yo siempre he sido fanática de proponerme cosas difíciles. Cuando mis padres decidieron, yo siendo una niña, mudarse a los Estados Unidos, fue un reto para mí, no solamente porque me mudaba a un lugar nuevo, sino también porque me enfrentaba a una nueva cultura y desde muy pequeña he estado expuesta a muchos retos, a muchas cosas difíciles y yo sé que esto de estar en la música, de estar en esta industria que es dominada por los hombres, es una prueba más, pero estoy muy confiada de Dios de que las cosas se están dando, las puertas se están abriendo y no voy a descansar hasta cumplir cada uno de mis sueños. Dios está ahí y sabe que me levanto muy temprano para que Él me ayude a continuar a seguir hacia adelante. Así mismo es, amén. y bueno, tenemos una llamadita aquí mismo entrando en tu entrevista, vamos a pasar con ella. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? para que sepa, goza, goza, goza la vida porque la vida es una, goza, goza la vida porque la vida es una, para que sepa, para que sepa, goza, goza. Así vivo. Goza la vida y suelta las ataduras porque la vida es muy chula. Amén. Y bueno, ¿tenemos? ¿Tiene una pregunta? ¿Le tienes una pregunta para ella, para Ishauni? Se fue ella. Ah, se cayó la llamada, se nos fue, pero bueno, puede volver a llamar si tiene una pregunta para ella, la vida es muy chula, así que goza, goza. Ishauni, ¿por qué no me llevaste contigo para allá? Bueno, déjame decirte que a pesar de que yo estoy en mi país y que me siento súper cómoda aquí, estoy feliz porque es mi tierra, es mi isla, estoy un poquito triste porque con esto del toque de queda no se puede hacer mucho, entonces es como que nos levantamos temprano, nos vamos al estudio porque estoy grabando mi primer álbum completo, inédito, de salsa y nos vamos al estudio y hasta ahí estamos hasta una hora antes del toque de queda para que nos dé tiempo de llegar a la casa. O sea que un poquito triste el no poder pues estar hasta tarde en la calle con mi familia, visitar a mi gente, es difícil, pero vinimos a trabajar. Claro que sí, pueden descansar, es lo que se está ubicando en la República Dominicana, muchas personas se están acostando sumamente temprano, se levantan temprano, hacen sus cosas temprano, así como tú estás con tu video que estás haciendo en la República Dominicana, gracias por ir allá a hacerlo como buena Dominicana que eres y como estás en la República Dominicana, ¿qué opinas tú sobre el caso de este joven que le lanza los dos vasos de café caliente a la joven que estaba trabajando en su área de trabajo? Yo pienso que como la gente ha dicho hasta el momento, una falta de respeto, una falta de ética, o sea, si tú eres un profesional en cualquier área que te estés desempeñando, lo importante es tener tolerancia, porque si fue algo que quizás la persona te hizo, debemos ser tolerantes, número uno. Número dos, no hay razón por la cual usted acudir a la violencia para resolver ningún tipo de problema. Y lo otro es que yo pienso que esto debe de servirnos a todos de elección para que entendamos que no importa la posición donde usted se encuentre, debemos de respetar a los demás y tratar a todos con igualdad, porque así sea un perrito, un gatito, todos tenemos la oportunidad que Dios nos permite de vivir y usted por esa simple razón debe de respetar y tolerar a los demás. Nadie es perfecto sobre la parte de la tierra, el único perfecto es Dios y tenemos que entender los defectos y las virtudes de los demás. Así que yo pienso que, espero que la ley de la República Dominicana se aplique en este caso, que esto se pueda resolver y que aprendamos, como dije anteriormente, aprendamos y que esto nos sirva de elección a cada uno de nosotros. Claro que sí, gracias, por darnos esta opinión, tenemos que ser solidarios y bueno, y tolerantes, como acabas de decir, háblame de ti, de tu música, cómo iniciaste, para nosotros conocer un poquito más de tus inicios y cómo vas en la música como salsa, salsera. Bueno, 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 mira, mi proyecto de salsa inició en el 2017 cuando iniciamos la promoción de mi primer sencillo cambio, cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar, cambio dolor, felicidad, que la suerte sea suerte y no algo que no hay de alcanzar. Ese fue mi primer sencillo, de ahí nos fuimos a la República Dominicana de promoción, nos fue súper bien, tuvimos una acogida excelente, regresamos nuevamente a los Estados Unidos, tuvimos una gira de medios espectacular y el año siguiente en el 2018 empezamos a promocionar la canción Sigo siendo tu esclava, sigo siendo tu dama de hierro, arreglos del maestro Wilbert Taveras, luego de ahí seguimos promocionando Ahora soy de él, yo ya me enamoré, para tu mala suerte nunca te extrañé, él hizo lo que tú dejaste ya de hacer, aquí no tienes nada que te vaya bien, ahora soy de él y no mires jamás, todo funciona bien desde que tú no estás, prefiero ser directa, no te sientas mal, en más poquito tiempo él me ha dado más. Luego regresamos a la República Dominicana, nos fue súper bien con ese tema y se me dio la oportunidad de grabar el tema Más Mala Que Tú con el maestro Victor Wilde, que en paz descanse, se nos fue, pero me dejó ese legado del tema Más Mala Que Tú, que estuvo por más de cuatro semanas, número cuatro en la posición de monitor latino y el chequeador, hicimos el video con el director Freddy Graff, tuvimos más de un millón de visitas en YouTube, fuimos nominados en el 2009 como Mejor Artista Nuevo en Premios Conga, resulté siendo la ganadora, gracias a Dios, y seguimos trabajando, después de Más Mala Que Tú, pues entonces en este año lanzamos La Vida Es Munchula y es el tema que estamos promocionando ahora, estoy en República Dominicana, como dije anteriormente, grabando mi primer álbum, haciendo un featuring con mis hermanos de Revolución Salsera, que gracias a Dios, pues, y gracias a su manager, Carlos Bautista y Jordano Landrón, se nos dio la oportunidad de irnos de gira con ellos durante todo el mes de diciembre del 2019, recibimos el 2020 cantando en Jarabacoa y nos la pasamos todos juntos cantándole a nuestra gente en San Juan, en San Cristóbal, en la capital, hicimos muchas fiestas privadas durante el mes de diciembre, nos fue súper bien y ya este año, pues, a pesar de la pandemia, hemos estado trabajando bastante, hemos sido bien creativos haciendo Zoom, pudiéndonos, pues, comunicar a través de Microsoft Teams, hacemos muchas reuniones, planificamos, tenemos muchas ideas, gracias a Dios que tengo un equipo de trabajo que trabaja arduo para que las cosas salgan bien, como siempre, agradecida de Johandri, que fue una de las personas que durante la cuarentena, pues, nos dio la oportunidad también de entrevistarme y de preparar algunas notas de prensa para toda mi gente en República Dominicana, estoy muy agradecida, no me puedo quejar y como dice alguien que adoro, Juliana Norma Rodríguez de Poder 1110, me tengo que tirar al piso todos los días a dar gracias a Dios por los ángeles que ponen mi camino, gente como ustedes que siempre están, pues, dispuestos a darme esa mano, a darme ese apoyo, ese pujocito para que las cosas, pues, salgan bien y continuar hacia adelante, no solamente representando a la República Dominicana, sino también a todas las mujeres que se levantan todos los días a trabajar, a buscar el pan de cada día para su familia, a esas mujeres son las que yo represento, no solamente las que están en la música, sino también a esas mujeres que se levantan a hacer un oficio totalmente diferente al mío, pero para buscar el bienestar de su familia. Correcto. Muchísimas gracias, yo andro y paso contigo para alguna pregunta. algo importante, yo me entro cuando te escucho cantar, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo te escuchas? ¿Qué haces? ¿Cómo las manejas? Explícanos, porque algo, ¡guau! Una dominicana. Tremenda voz. Bueno, Josandri, te digo la verdad, gracias a Dios que mis padres estuvieron desde que yo estoy pequeñita, pues, exponiéndome a la música y he tenido el apoyo de mis maestros de canto, de Wilbert Taveras que es mi primo que nos pasamos hoy la tarde ensayando y gracias a toda esa gente que de una manera u otra contribuye a que yo siga creciendo como artista porque siempre hay espacio para crecer y yo de verdad que hay veces que digo, Dios mío, eres demasiado bueno conmigo, pones mucha gente clave que me proveen herramientas sumamente necesarias para mi crecimiento, no solamente como profesional sino también como persona y por eso es que yo a veces digo hay momentos en que digo no importa la situación porque yo no soy perfecta hay vicisitudes que siempre tú te encuentras en el camino pero no importa esos obstáculos que te encuentres con los que te encuentres siempre Dios está ahí poniéndote gente clave poniéndote ángeles para que te limpien el camino y tú continúes hacia adelante a pesar de los tropezones y todas las bendiciones del mundo tenemos otra llamadita aquí para ti nuestra audiencia está muy activa contigo muy buenas noches con quien tenemos el gusto de hablar buenas y santa noche sonrisa de habla hola buenas noches sonrisa aquí te tenemos a nuestra artista de salsa y shauni bueno yo le deseo los mejores éxitos a esa excelente artista así es que mucha felicidad y que Dios me la proteja siempre a ella y a su distinguida familia amén muchísimas gracias igual para usted muchísimas gracias bueno dijiste que estás ahora mismo para hacerte la última pregunta para finalizar y bueno no tenemos más tiempo quisiéramos seguir contigo todo el programa pero vamos al ritmo muy rápido pero bueno dijiste que estás haciendo un dúo con otro tipo de música otros al cero me puedes comunicar me puedes hablar un poco de lo que estás haciendo en la República Dominicana ahora así es estamos grabando un featuring con mis hermanos de Revolución Salsera y gracias a Dios pues y a sus managers Carlos Bautista Jordano Landrón y a su director musical Wilber Taveras pues que hizo el arreglo estamos ya listos grabamos ayer ya mañana vamos a grabar el video musical de esa misma canción para lanzarlas rapidito priendo y comiendo para que la gente pues baile y disfrute mucho de la música de Revolución Salsera y esta servidora yo digo Ishauny pero tenemos otra llamadita aquí para ti vamos a pasar nuevamente así como ella es porque que quiere la música no que la canta sino que la vive la que vive es como así para grande y como yo que amanece todo el día por la mañana como mi radio la música gracias muchísimas gracias gracias por la llamada bueno la audiencia te ama y ya tú has caído es que tú tienes una gracia divina que cae muy bien con todos es lo que tú proyectas en ese momento y esa música se nota que la vives gracias por estar aquí con nosotros y Ishauny te quería preguntar sobre tu nombre pero producción me está ya mandando a pausa vamos a despedir y dime un poquito rapidito lo digo si mi nombre de pila Ishauny pero cuando la gente le preguntaba a mi papá cuando yo estaba pequeñita ¿cómo fue que tú le pusiste a la niña? imagínate una muchacha de Villamella con este nombre dime y mi papá decía es Ishauny entonces unimos la palabra es con mi nombre que de verdad me llamo Ishauny mi acta de nacimiento dice así pasaporte todo es Ishauny muchísimas gracias corazón por estar aquí muchas bendiciones gracias a ustedes gracias Caroline gracias Johandri gracias a todo el equipo de producción espero que se vuelva a repetir muy pronto Johandri te mando un beso espero verte antes de irme la vida es muy chula y a ti también la vida es muy chula cuando termines el video mándalo porque queremos tener la primicia para darle acá en opción y yo gracias Johandri por conectar con nosotros Ishauny bendiciones muchísimas gracias opción New York que me conforma de comunicación opción New York como ustedes saben la declaración jurada de bienes debe de entregarse el día 15 de septiembre nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fecha pero si algún funcionario no lo hace estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes si acaso en tres semanas posterior al día 15 de septiembre no entrega la declaración jurada de bienes entonces estará destituido ya de manera definitiva el tema que nos forza a hablar aún en este segmentito que siempre se lo guardamos a ustedes para que se rían para que disfruten de lo mejor que tiene el coco que es su jocosidad pero hoy como dije vamos a hablar y vamos a seguir hablando del coronavirus coco mira es algo interesante esto del coronavirus como el coronavirus pues tiene un mayor efecto en el hombre y no en la mujer esa mujer que es tan dichosa porque tiene la belleza tiene el encanto tiene lo atractivo que nos pone loco a los hombres pero que también tiene una particularidad que el coronavirus hace menos efecto en la mujer yo no sé si porque el coronavirus hace menos efecto en la mujer porque será que no le gusta mucho a la mujer pero no le gusta a las mujeres para mí que es el medio verdad no le gusta a las mujeres le gusta comerse los hombres los hombres eso es así coco el ser hombre el ser sexo masculino es un factor de riesgo para ser afectado no solamente más infecciones sino para morir ahora como como resultado del virus porque las mujeres son menos atacadas precisamente que al hombre y uno se pregunta bueno será que el hombre lleva menos distanciamiento social será que el hombre tiene una vida más desorganizada que la mujer explícanos eso doctor no hay sí porque es interesante coco inclusive no no se sabe exactamente la causa inicialmente se pensó que la razón era lo que tú dijiste que el hombre tiende por su machismo a comportarse de una manera más desorganizada menos cuidadosa lleva menos precaución se expone más en el tipo de trabajo que hace policía bombero seguridad al virus a condiciones que le van a van a facilitar el que se contagie que se contamina sin embargo como ustedes saben ya las mujeres están haciendo prácticamente todo lo que hacen los hombres o sea que esta explicación de por sí no es suficiente para explicar el por qué el virus afecta más al hombre y mata más hombres que mujeres entonces lógicamente vino la explicación hormonal y es interesante coco que se demostró que en hombres que tienen cáncer de próstata que es directamente relacionado a la cantidad de testosterona del hombre a la hormona masculina cuando tú usas hormonas el tratamiento hormonal que es un tratamiento esencial en el tratamiento de cáncer de próstata y este tratamiento consiste en dar hormonas femeninas al hombre para limitar el crecimiento del tumor de próstata que no se vaya a otro lado y disminuir la mortalidad lo que se da es hormonas femeninas al hombre estrógeno básicamente entonces este tratamiento hormonal hace que estos pacientes que sufran de cáncer de próstata mientras reciben el tratamiento de hormonas femeninas tienen menos posibilidad de infectarse por el COVID-19 entonces lógicamente esto da una buena base para pensar que lo que protege a la mujer sea la presencia de hormonas femeninas de estrógenos que le da esa resistencia esta capacidad a evitar ser infectada hasta cierto grado por el virus del corona lamentablemente como tan pronto la mujer tiene esas enfermedades que tú describiste anteriormente fallo cardíaco diabetes o la obesidad que aumenta de dos a tres veces la mortalidad y la posibilidad de ser contagiado esa protección hormonal se pierde con la obesidad o con la fuma porque se habla de que hay algunos tipos de sangre que son menos vulnerables precisamente al coronavirus y que ¿cuántos tipos de sangre hay? o sea los tipos sanguíneos el grupo O el sector universal el grupo B A el AB yo soy de esa parte y muy bien dicho por ti Coco lo que se ha notado es que el grupo O tiene menor posibilidad de ser afectado por el virus en algunos estudios eso es algo que se está estudiando un estudio embrionario exactamente y cuando se comparan grupos sanguíneos que yo creo que tú ni sabes cuál es el tuyo Coco no fíjate ahora me interesa así saber cuál es mi grupo sanguíneo por esto de esta investigación acerca de eso o sea pero yo yo nunca me he detenido a saber si soy positivo si soy o negativo o negativo AB AB no sabes en realidad no sé pero ahora en el próximo estudio que me haga en la próxima prueba ¿no? física a través de la sangre si voy a saber para tenerlo ahí en mi cartera en una especie de 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 libretica ahí exacto yo soy oh vainita donde tú apuntas los números de aguantes que tú juegas si los números que yo juego en la bolita anoto ahí mismo por si acaso tengo que ir a un hospital y entonces déjame ver si cuál es el grupo de él ahí busquen sangre va me hacen la transfusión importante y me salvan ahí está bueno pues el grupo Coco es el que se ha demostrado hasta ahora en algunos estudios que resiste a ser infectado por el y la creencia del mecanismo la razón como siempre no se sabe tú dijiste que este es un virus nuevo que no sabemos nada exactamente entonces estamos estudiando todo pero de nuevo la explicación que hay hasta ahora es que se ha demostrado que el grupo o la gente que tiene el grupo tiene un sistema inmunológico un sistema de defensa mucho más activo más robusto que la gente que tienen otro tipo de sangre y esta es la explicación que hasta ahora se ha mencionado para tratar de explicar esta defensa de la persona que tiene la suerte de ser grupo bueno señores a ustedes como de costumbre gracias siempre vamos a estar acá a la disposición de ustedes y como el coronavirus no tiene tiempo de caducidad nosotros vamos a seguir investigando más de este fenómeno para darle mayor información a ustedes pero siempre diciéndole que el coronavirus está allá afuera que hay que tomar las precauciones del hogar que usted evite cómo enfermarse y quizás llevar la enfermedad a su casa donde tiene parientes distanciamiento social el uso obligado de la máscara ya sea en el interior o el exterior lavarse la mano constantemente no llevarse la mano a la cara y utilizar guantes dentro de las posibilidades que usted tiene recuerde que el coronavirus mata y que usted está más expuesto a la muerte en este preciso momento y que si como usted se ha dado cuenta cuando una persona muere por coronavirus es difícil que al día siguiente a usted lo recuerden porque formó parte de los daños o de las muertes colaterales de esta pandemia que no tiene fin que no tiene final ¿saben qué? y me basta ¡ya! Queremos darle la bienvenida a Riverside Veterinary Clinic si es un lugar donde usted recibe todo tipo de cuidado para sus mascotas así que si usted es a pet lover como yo pues vaya y lleve su mascota ahí está ubicado en el 175 de Broadway y contamos con la ayuda del doctor veterinario Javier Ramos como le dicen al alto Manhattan las manos de ángel lo tengo comprobado yo tengo una perrita y si usted dice que opción y yo los envía diga que le den su descuento así mismo es es un secreto pero vayan vayan ahora corriendo a Riverside Veterinary Clinic ubicado en el 175 de Broadway toda la información está aquí debajo después de permanecer varios días detenido al fin el exponente urbano Miguel Ángel Valerio conocido en la música como Don Miguel lo ve y la libertad y es que un juez de San Francisco de Macorís otorgó la noche desde jueves libertad y presentación periódica al cantante urbano esto como medida de coerción Don Miguel fue acusado por el ministerio público de exponer en las redes sociales a varias niñas menores de edad bailando su nuevo challenge sobre su canción y qué fue según la fiscalía el artista que cumple 39 años justamente en el día de hoy está acusado de violar los artículos 26 y 411 de la ley 136-03 sobre protección y los derechos fundamentales de niños niñas y adolescentes luego de publicar un video que figuran varias menores de edad desde este miércoles cientos de personas se concentraron en las afueras del palacio de justicia de san francisco de macorís exigiendo a las autoridades la liberación del artista urbano los manifestantes portaban pancartas y vociferaban sus más recientes éxitos musical y qué fue cuya canción fue el detonante de su arresto más temprano los internos del centro correcional buena vista en dicho municipio realizaron un piquete en el que pedían la liberación del exponente urbano miguel ángel valerio don miguelo un poco más calmado y emocionado el cantante mediante sus redes sociales dijo no tener cómo pagarle al pueblo dominicano su gente de san francisco de macorís al país y al mundo sus muestras de cariño a su persona les informó richard hernández bueno mi gente regresamos aquí con mucho más de esta tu revista diaria informativa opción y yo como es viernes traemos aquí una sorpresa muy especial para todos ustedes que nuestra chrissy le va a dar a todos así es pues nosotros le vamos a dar a la cinta para atrás de todo lo que sucedió esta semana y el tema más picante el que más se comentó en república dominicana e internacionalmente pues fue el de don miguelo yo esta semana no quisiera haber estado en los zapatos de don miguelo porque miren lo metieron preso le querían cerrar las redes sociales lo acusaron de pornografía al final salió airoso pero también hay que decir que él estuvo en prisión el día que cumplió años ay no 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 que horror su cumpleaños también estuvo preso señores pero cuando don miguelo no era no lo conocía no era nacional ni internacional eso no era conocido señores don miguelo el primer sitio donde tuvo una entrevista al pisar de estados unidos su primera gira fue aquí en opción new york señores cuando él era un arrancado que no tenía nada no había de esto la plata en 2006 y que salió esa canción que decía ay papi acelera que me gusta la cola de motora nosotros tenemos esa entrevista que fue eso fue una exclusiva pues hoy la vamos a repetir para ustedes yo sé que le va a encantar que se van a divertir con ella vamos a verla caroline como es claro que sí vamos a ver esa entrevista estaba en mala en ese tiempo pero fueron sus inicios y fue aceptado y ha creado esta gran trayectoria pero vamos a ver ese fue su primer éxito claro que sí la cola de motora quien no se acuerda de esa canción veamos la entrevista que tal mi gente de opción y yo que estamos aquí en un nuevo día y hoy tengo con ustedes entonces mamita a quien como se llama el tipo que vamos a entrevistar don miguelo don miguelo el hombre de la cola de motora ¿qué es lo que yo estoy agarrando? no me gusta la cola de motora ay dale deja la huella no me gusta la cola de motora ¿cómo está eso? no estamos bien aquí ¿cómo te has sentido aquí en Nueva York ahora? no yo me he sentido bien tú sabes aquí con todos los dominicanos cantando un ching aquí de promoción también entonces mamita a que tú quieres más que tú quieres oye Miguel y dime ¿qué es de nuevo? ¿cómo están los proyectos? ¿qué es lo que viene por ahí tuyo? no ahora mismo ya mi disco sale contra el tiempo y mis videos que lo estamos promocionando también ya se va a promocionar por todos los canales y todo más tarde explícame eso más tarde más tarde tú sabes el que dominicano sabe de dónde viene eso de Cibao de allá porque nosotros hablamos muchas veces con la I se nos sale en la I ¿tú me entiendes? exactamente ahora vengo como Rambo en medio del Rebu y nadie me está pegando tú hablas un poco de tu historia de cómo llegó a conocerse Don Miguel nada muchachos 10 años ahí cogiendo lucha y tratando de que a alguien le guste algo de lo que yo hacía y de tantas cosas que yo hacía bien nadie me hacía caso entonces yo vengo a una loquera porque una loquera dicen los viejos entonces mamita a que tú quieres los dominicanos lo trajeron para acá para Estados Unidos y aquí no pegamos tanto que hasta nos dieron visa para venir oye yo he escuchado el disco y está muy bueno han hecho un muy buen trabajo el video está bien chévere también que lo vamos a ver y no yo creo que es un buen material así que la gente yo sé que le va a gustar y lo va a coger y lo va a comprar para dar ¿qué fue? ya tengo frío no te impuesto a esto aquí no te impuesto a esto busquenle un coba hey busquenle un coba Don Miguel venga ¿dónde está la gente de producción? no debe estar tranquila enfoca para allá para que vean la gente este es el parque de flushing aquí como ustedes ven este es el mundo la bola que sale en toda la película en Men in Black allí está la otra cosa que sale en Men in Black enfoca para allá el camarógrafo adelante pues sí estamos aquí viendo los paisajes y la belleza que hay aquí incluyendo a nosotros también porque tú sabes cómo es todas las chicas tú sabes call me hablando de mujeres estoy soltero pues yo no te he preguntado no porque yo sé que me va a venir por ahí porque es que usted siempre todo es que me hace una entrevista me pregunto a que las mujeres yo estoy soltero la pregunta es si tú fueras una mujer a cuál artista tú te tiraría a ninguno porque no quiero que vayan y me cojan por otro lado no se te han tirado algunos promotores y gente y eso que son de que ni lo intenten no es mal que ni lo intenten para que no se les guaye el codo pero apague el teléfono que estamos en una entrevista aquí señores esto es lo más señores lo que pasa es que si se lo apago ya lo apague ya lo apague él dijo que en cámara en cámara dijo que no tenía jeba pero yo lo oigo hablando por teléfono oye como una jeba oye ay mi amor te quiero oyeron oyeron ay ay don Miguel esta hermana mía oh diablo me guayé esta noche tú y yo vamos a mojar mata y tu amiga también se van mata que tú crees que para el corillo ella van ay cual ella de señorita ella es tan ay cual este ritmo hace mover la cabeza al jarragán le quita la pereza diablo que horror la fresa Miguel algo que está muy controversial contigo una canción que está con nosotros ah tú quieres echarme la culpa a mí también ah pues yo hicimos una canción con calle 13 pero el tipo no quiso darnos permiso para usarla en el disco y que qué pasó ahí no lo que pasa es que tú sabes que cuando la gente están abajo tú sabes que quieren subir para arriba y pegarse en un país tú sabes usan a los que están más para usar su pero no me hablemos para que la gente sepa pero para llegar ahí mismo donde tú quieres llegar o sea tú dices que calle 13 nos usó a nosotros para pegarse en Santo Domingo en Santo Domingo exactamente calle 13 no sonaba en Santo Domingo cuando cuando calle 13 nosotros grabamos la canción con Anasillo eso él no sonaba allá pero después tú sabes después cogió aire el tipo y no quiso dar un permiso para usar la canción que no quiere featuring que no quiso featuring y entonces después sale con featuring con otro artista y dije yo quizás que no quiere featuring con Dominicana y cosas así no ah bueno es posible nosotros no podemos ser tan lambones y ponerle un disco no pues está bien fue calle 13 tú quieres ser como yo más tarde ¿cómo tú ves reggaetón en 10 años? en 10 años bueno yo lo veo bien porque los chamaquitos que tienen desde 2 hasta 20 años son los que más están oyendo música de reggaetón y yo digo que un muchacho que tenga 12 años de aquí a 10 años son 12 años ¿tú no crees que van a estar cansados del mismo dembow y eso? no porque vamos a hacer diferentes cosas tú sabes no no va por eso es que nosotros mezclamos reggaetón con bachata con merengue cumbia salsa balada lo que sea y todo nos pega porque nosotros estamos también utilizando la letra bonita también nosotros estamos mandando un bim bum bim bum y mami chula y que esto y que lo otro esta noche tú y yo vamos a mojar y tu amiga también se va que tú crees que pa'l corillo ella dan que ya de señorita ella está mantente siempre así como tú has sido hasta ahora con todos nosotros y con toda la gente yo puedo mandar un saludo si pero ya te he mandado 200 saludos ¿qué tú crees que es esto? esto no es un beeper esto es un programa pero puedo mandar uno manete yo le iba a mandar un saludo a Sony Floyd a un DJ Chucky por ahí oh pero eso soy yo gracias señores por estar con nosotros esto es Opción New York yo soy DJ Chucky escríbame hágame sus peticiones y todo lo que ustedes quieran estamos aquí ya usted sabe Don Miguel si nada más lo único que hace falta es mujeres porque ya yo tengo aquí ya tanto tiempo y estoy tan solo la cama sola tú vas a usar este medio este medio tan respetuoso para llamar a mujeres y eso llame llame bueno bueno pues mi gente ahí tuvimos la entrevista de Don Miguel con DJ Chucky que él estuvo haciendo cuando hacían esos programas aquí su primicia en Opción New York en sus inicios y la verdad así lo recordamos muchas veces en la crítica que han dado que Don Miguel ya en este tiempo actual 2020 en lo que ha creado su plataforma como ha avanzado y todo lo que se ha hablado circulando sobre él nuestro artista urbano Don Miguel en que ha cambiado bastante su manera de ser que se ha puesto orgulloso que ya no es la persona humilde del tiempo de antes será verdad no sé lo que el dinero hace bueno yo no sé digan ustedes pero ahí la dejamos esa es la primicia que le traemos a todos ustedes recordando acá los tiempos hacia atrás en Opción New York también en sus inicios pero mi gente gracias por compartir con nosotros toda esta hora y pues yo espero que hoy el programa haya sido de su agrado con todo eso que estuvimos y nos vemos el lunes ya Carolina se nos fue el tiempo claro que sí que fue de su agrado el lunes es mi cumpleaños así que me llaman para que me felicite bueno tenemos a nuestra próxima cumpleañera que es Cristi Liz que está aquí con nosotros el lunes así que recuerden llamar no va a estar presente el regalo pero sí vamos a ver qué podemos hacer con ella la semana entrante te nos vas de viaje a celebrar y bueno mi gente síganos otra vez en nuestras redes sociales Opción New York Carolina Pimenta de este lado y será hasta la próxima Cristi Liz hasta el lunes Opción New York que mejor forma de comunicación Opción New York de todo un poco pero de lo mejor Opción New York que mejor forma de comunicación Opción New York Opción New York